Érase una vez. Había un... ¡Holgan! Yo-ho-ho, en el ancho mar. No hay otro lugar donde quisiera estar. ¡Ah! ¡Ajoy, querida Tessa! ¡Ajoy, Sophie! ¡Ajoy, Mia! ¡Ah! ¡Oh, lindo barco pirata! ¡Avante! ¡Tripulación de piratas! ¡Avante, Capitán Eddy! ¡Armarinos! ¿Están listos para una aventura pirata? ¡Listos! ¡Arrrr! Fijen el curso y estén atentos por cualquier monstruo marino. O dinosaurio. ¡Almuerzo marino a la vista! ¿Tienen hambre? ¡Tenemos! ¡Arrrr! Mía, no te adelantes. Pero tú no me dejaste ir primero con mi cuento de hadas. Eso no significa que puedas comer primero. Pero soy una princesa muy hambrienta. Y las princesas siempre van primero. Disculpen. Lo siento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Yo estaba primero. ¡Guau! ¡Fabuloso! Digo, rayos y centellas. ¡Es un monstruo marino! ¡Eso no es un monstruo marino! ¡Es un pulpo! Los pulpos son los mejores piratas del mundo. Siempre. Gracias. Permiso. Disculpen. ¡Arrrr! ¿Puede quedarse a porto, Capitán? ¡Bienvenido a la tripulación Octopirata! Creo que olvidaremos el almuerzo. ¡A toda máquina, marinos! ¡A toda máquina, marinos! ¡Oh! 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 ¡Primero oficial de inmediato! ¡Preparada, mi capitán! Disculpa. Yo seré el primer oficial. ¡Yo quiero ir primero! ¡No! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo llegué primero! Perdón. Sí. Permiso. Disculpa. ¡Ey! Espera un minuto. Yo soy el capitán. Siempre quise timonear un barco pirata. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Esto! ¡No! ¡No! Eskey. ¡Feo. ¡Gracias!